Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo asignar etiquetas a nuestras referencias en Zotero. Podemos asignar etiquetas o palabras clave a nuestras referencias manualmente. Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos. Primero seleccionamos la referencia. Luego hacemos clic en etiquetas y pulsamos añadir para añadirlas. Introducimos los términos deseados y pulsamos de nuevo en añadir o en enter. Las etiquetas aparecerán en la parte inferior izquierda. Podemos seleccionar las de una biblioteca en concreto, eliminarlas o mostrar las etiquetas automáticas. Si seleccionamos una o varias etiquetas veremos las referencias asociadas a ellas en la columna central. Podemos asignar un color a las etiquetas pinchando con el botón derecho del ratón y después en asignar color. Ya puedes seleccionar el color. Un detalle importante es que solo puedes asignar colores a 9 etiquetas. Además puedes asignar a cada etiqueta coloreada un número del 1 al 9. De esta forma podemos asignar o eliminar etiquetas a las referencias de forma rápida pulsando el número correspondiente. Finalmente guardamos los cambios. Así aparecerán los colores de las etiquetas asociadas a cada referencia. Veamos un ejemplo de cómo asignar etiquetas pulsando los números que les hemos asignado. Primero seleccionamos la referencia. En el teclado pulsamos los números elegidos, por ejemplo pulsamos 6, 7, 8 y 9. En la parte superior derecha aparecen las etiquetas añadidas y para eliminarlas solo tendríamos que volver a pulsar su número. Por último también podemos borrar y renombrar etiquetas. Para ello pulsamos con el botón derecho sobre la etiqueta y hacemos clic en renombrar etiqueta o también en borrar etiqueta. Y así hemos aprendido cómo insertar etiquetas en Zotero. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación.